Ciudad de México, en la noche de estreno del programa de Pequeños Gigantes era una noche importante para la Televisa, ya que muchos serían los que presenciarían la transmisión y con la figura de Galilea Montijo al frente de la conducción. Con esta aparición y las que le siguen, la tapatía regresa al horario estelar de los reality shows. La conductora estuvo preparada desde un inicio ya que dio cátedra de cómo conducir un programa tan espontáneo donde los niños fueron los absolutos protagonistas. Pero sería su look el que le haría robar cámara, más que algunos de los pequeños participantes. Después de su presentación, la también conductora del programa Hoy, agradeció a su equipo de trabajo, los cuales ayudaron a que ella luciera impecable en esta noche de estreno. No dejaría pasar la ocasión de compartir en Instagram a los integrantes de su staff, y ellos fueron, el make-up artista Alfonso Weitzman, el estilita Aldo Rendón y los hair estilits Jorge Beltrán y Bernando Moreno. El encargado de vestir a la conductora fue Estilita Aldo Rendón, el responsable de elegir el espectacular diseño en tono nude con aplicaciones en la falda y en las mangas. De los detalles más comentados del outfit fueron los originales tecones que tantos ojos generaron entre los seguidores de Galilea. Gracias, gracias y gracias por estar y por todos sus comentarios estaba muy nervioso y me hicieron muy feliz. Un hecho similar el nuevo look de Zac Efron que sacudió a Hollywood ¿Qué tanto cambiarías por tu trabajo? A menos que seas alguien como Zac Efron, sin duda lo haría sin ningún problema. Pues ahora el actor compartió varias fotografías en las que se observa un cambio totalmente radical, con la barba semi-rapada y ropa desaliñada. El actor provocó reacciones de sorpresa entre usuarios de Instagram que presenciaron el primer vistazo de la película de Big Bang. Zac Efron, el universal sin embargo, lo que más sorprendió fue el color de cabello que eligió para este personaje, pues a pesar de que el suyo es castaño claro, en High School Musical se veía un poco más rubio, ahora prefirió teñirlo unos tonos más claro, destacando las raíces oscuras, lo cual provocó que actor luciera con mucho más edad. Zac Efron actor, el universal por suerte este cambio de look es temporal. Zac Efron a punto de morir Zac Efron es una de las estrellas más deseadas de Hollywood, con un abdomen de acero, un rostro angelical y profundos ojos azules. Eso sin mencionar que además actúa, canta y baila a la perfección, pero también es una persona que ha vivido algunas experiencias increíblemente temibles. A sus 30 años de edad, Zac Efron tiene mucho que contar. Como que una vez fue perseguido por un oso en plena naturaleza y que casi muere en un paseo en bicicleta junto a Hugh Jackman, con información el universal en esta nota, vestido de ensueño Galilea Montijo Look programa Pequeños Gigantes Televisa.